Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. En este video les presentare a los 20 mejores laterales derechos del Dreamly Soccer 2022. Espero que te sirva este top para conocer cuales son los mejores, y así decidir mejor a quien comprar en el mercado de fichajes. Así que, espero que les guste mucho la idea del video, que me apoyen con su like, y suscripción en caso no lo estén. Sin mas que decir, comencemos. Sigue la información de tu equipo, y ligas favoritas, con noticias, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más, todo esto en OneFootball. Pues es la mejor aplicación del mundo deportivo. Todos los meses están adquiriendo nuevos derechos de transmisión de ligas internacionales. Te notifica al instante cuando pasa algo importante, y así no te perderás de nada. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como en iOS. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.